Yo soy como soy y no voy a cambiar Yo soy como soy y no voy a cambiar Yo soy como soy y no voy a cambiar Yo soy como soy y no voy a cambiar Yo soy y no voy a cambiar Yo soy como soy y no voy a cambiar Yo soy como soy y no voy a cambiar Soy como soy y no voy a cambiar Soy como soy y no voy a cambiar Yo soy como soy y no voy a cambiar Yo soy como soy y no voy a cambiar Ahora dime como se siente Ahora dime como te duele Ahora dime como te duele Yo soy y no voy a cambiar Yo soy y no voy a cambiar Yo soy y no voy a cambiar Yo soy como soy y no voy a cambiar Yo soy como soy y no voy a cambiar Yo 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 soy y no voy a cambiar